El motivo que nos han inducido este bloqueo de carreteras es una protesta que el gobierno central se ha hecho la burla de nosotros. Más que todo, hay un decreto supremo, hay una ley que se aprobó en el Parlamento, la señora Janine Áñez ha promulgado para el 6 de septiembre. Pero por capricho de estos señores lo han recorrido hasta el 18 de octubre, con eso no estamos de acuerdo. Ahora hay otro punto, nosotros estamos pidiendo la inmediata renuncia de esa señora. Porque, ¿cómo es posible que vamos a tener una presidenta delincuente que roba, no de frente? Frente de nosotros nos está robando. Y además estamos en peligro porque va a vender todos nuestros recursos naturales. Tenemos litio en moviones, tenemos otros recursos, por ejemplo, el cemento, petróleo, 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 piscales, bolillanos. También después hay hasta amantes de los brasileños, del Pedro Paz. Y así, por otro lado, mire, aquí no están gobernando los extranjeros, los croatas, no gente racista que nos odia a nosotros. Entonces, por eso estamos protestando. Fuera de eso, ellos han dicho que los maestros van a ser de protección libre. Y eso no nos contiene. Eso, como ya han clausurado el año escolar, imagínense. Entonces, este movimiento no nos va a levantar. Vamos a permanecer, si es posible, años o meses, porque hasta que se vaya el gobierno transitorio. Y eso es lo que podría ser.